Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiró Estás aquí Señor Estás aquí Señor Estás aquí Te puedo sentir Siempre estás aquí Estás aquí Señor Estás aquí Señor Estás aquí Te puedo sentir Siempre estás aquí Siempre estás aquí Estás aquí